Colombia es el país en el que vivimos y al que pertenecemos. Nuestro país se encuentra ubicado en América, uno de los continentes de nuestro planeta. Específicamente, Colombia se encuentra ubicado en Suramérica. Colombia limita con dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico. También limita con cinco países suramericanos que son Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Su capital es Bogotá y se encuentra ubicada en el centro del país. Nuestro país está dividido en 32 departamentos y las personas que nacimos aquí recibimos el nombre de colombianos. El idioma oficial de Colombia es el español y la moneda oficial es el peso colombiano. Gracias. Gracias por ver el video.